Muy buenas tardes, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Discord y bienvenidos a un nuevo unboxing, ¿de acuerdo? Tenemos el foco Neewer 660. Se trata del foco en un principio más grande en prestaciones que tiene la compañía, aunque realmente luego tiene modelos, que son dos focos 660 integrados en un solo bloque, pero son dos paneles por separado, aunque se controlan con un control único para todos. Pero bueno, básicamente podemos hacer lo mismo uniendo varios de estos, ya que ese foco aún no se vende en España. Una de las características que tiene principalmente este foco es su precio. Estamos hablando de un foco que antes ronda los 100 euros, 99 veces, 105, 110 por encima a veces, pero vamos a ver que es un foco muy económico. No solamente tiene la ventaja de incluir la posibilidad de utilizar dos baterías tipo Sony y fuente de alimentación, sino que también incluye la fuente de alimentación. Cosa que con los Jognuo, que son focos que estoy actualmente utilizando, que son muy buenos, tienes que comprarle un transformador aparte o en un kit. Teóricamente aquí, al comprar el foco base, viene todo integrado. Aquí, como veis, tenemos una funda, un maletín de transporte, con bastantes remates de mala calidad, pero bueno, hay que entender que esto es un regalo y el foco es lo que importa. Entonces, pues bueno, vamos a abrir la doble cremallera. Tenemos gel de humedad, el manual del foco, un agradecimiento, incluye castellano, que se agradece. Encimo, un pequeño papel, disposal, del drive, bla, 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 bla... Una acumulación y aquí tenemos el foco. Bueno, aportamos un momentito y tenemos... Cable europeo con toma de tierra a conector de 3 pins y su transformador equivalente. transformador con variables de 12 voltios 4 amperios por foco, consume 1 amperio con 8, recuerdes, hace que tiene un consumo, bueno, pues para lo que es un foco LED muy bueno. Podemos ver que este modelo es totalmente negro, tanto por delante como por detrás, toda esta parte es aluminio, la parte lateral donde se incluyen los marcos es de plástico, pero los huecos de los tornillos son metálicos, con lo cual básicamente el plástico es un embellezador, pero agarra metal sobre metal. La parte donde va la electrónica, o al menos donde se pueden controlar los parámetros del foco y elegir el modo de fuente de corriente, es de plástico, aunque de una calidad aceptable. Tenemos cuatro palas de, podríamos decir casi de esta, de aluminio también. ¿De acuerdo? Y el difusor trasero, que por lo visto debe de no haber un plástico de protección porque está bastante sucio. Entonces, aplastamos una de las necotillas aquí laterales y sacamos el plástico de difusor, que es este. Tiene un lado mucho más mate y el otro es un lado liso. Y aquí podemos ver el juego de panel LED, donde se ve claramente una franja, que son las luces que van a temperatura fría, ¿de acuerdo? A unos 5.600. Y otra línea, totalmente cruzando de lado a lado, para los 3.200. Con lo cual, ¿estos focos son más potentes que si fueran todos del mismo color? Pues evidentemente no, porque la luz cálida, proporcionalmente, emite menos luz, ¿de acuerdo? Es decir, un LED cálido emite menos lumens que un LED frío al mismo consumo. Pero bueno, digamos que el poder jugar un poco con la temperatura de colores, con pensar cosas, pues es bastante importante para nosotros, para los filmmakers. Entonces, vamos a darle... Chicha? O... Bueno... Vamos a ver unos pequeños planos de detalle, ¿de acuerdo? De cómo son los componentes y hacemos una pequeña prueba de encendido. Bueno, hemos apagado la iluminación, por lo cual, la única fuente de luz que tenemos es de una ventana un poco lejana, de ahí que la luz se ha tan dura, pero bueno, vamos a ponerla en marcha, a ver qué tal el efecto. Cierto es que este cable de corriente es un poquito corto para mi gusto. Hay otros focos que tienen la ventaja que el transformador, digamos, se puede anclar en la parte trasera si nos encontramos a una distancia corta. Y otro es que también este cable es muy corto. Y el conector no es un estándar PC, con lo cual es difícil comprar cables como este con una distancia interesante. Curiosamente, el transformador es muy pequeño, ¿recuerda? Además pesa muy poco. Esto sería el mínimo punto de luz que puede frecernos. Una luz muy suave, que además no... tened en cuenta que ahora estamos tirando con luz natural, con lo cual no estamos teniendo ningún efecto de tirings. Vamos a darle chicha. Bueno, una capacidad de brillo no muy destacable para ser luz cálida. Y activamos luz cálida y fría. Tenemos toda esta cantidad de luz. Ya tenemos los dos focos. En este caso, este foco me está iluminando, es el Yugmuo. En este caso, el Niwell, ¿de acuerdo? Están los dos a máxima potencia, dándome una distancia de unos 30 centímetros a la cara. Yo, básicamente, me estoy quedando ciego. Pero si gracias a la compensación de la exposición de la cámara, vemos cómo el Yugmuo gana en potencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, en luz fría, Yugmuo gana el Niwell. Bueno, ahora estamos repitiendo la prueba con Yugmuo 600, luz teusteno, 3200 con el Niwell 660 teusteno. Seguimos viendo cómo, en este caso, el Yugmuo ofrece más potencia, ¿de acuerdo? Es más brillante, es más fuerte. Bien, esto ya es la rapera. Me está costando poder mirar la cámara. Tenemos los dos focos a máxima potencia, el Yugmuo 600 contra el Niwell 660, tanto con la luz fría, 3200, bueno, con la luz caliente, 3200 grados, 5500 grados a máxima potencia. Y realmente es abrumador, es muchísima potencia. Vamos a apagar el Yugmuo. El Niwell está muy bien. Para iluminar un plato, sobre todo, tiene la gran ventaja de que es silencioso. Luego tiene otras ventajas, como por ejemplo, que nos incluya la bayoneta. Por ejemplo, en este solo tenemos rosca, solo podemos atornillar. Ostras, esta luz me está matando, ¿eh? Qué coste. Tenemos que comprar un módulo extra si queremos poder tener la posibilidad de picar la luz. Tenemos que comprar un accesorio. En este no hace falta, directamente nos viene... Ahí, está un poco duro, ¿de acuerdo? Entonces, podemos colocar y posicionar la luz con total facilidad, bueno, incluso hasta poder picarla. Y luego, tendrán que abrir las palas o ponerla totalmente cenital, cosa que con el otro sería muy difícil poner una luz cenital hacia arriba. Ahora apretamos la llave y tenemos luz cenital, ¿de acuerdos? El Yugmuo tiene un inconveniente. Tiene un ventilador. Cada cierto tiempo, si en especial trabajamos a máxima potencia, tiene que estar encendido. Y, sinceramente, es bastante molesto y vamos a hacerlo hasta un poco problemático. El Neewer, a cambio, no. Tiene ese punto bueno. Es totalmente silencioso, cuerpo de aluminio. Esperemos que la electrónica dure bastante tiempo con un uso intensivo, pero es un punto muy a favor. Segundo punto a favor. La rótula. El poder pivotar el flash sin ningún tipo de problema. Bien. Ya está en marcha el ventilador del Yugmuo. Con lo cual, pues son cosas bastante interesantes que creo que siempre hay que tener un poco en cuenta cuando compramos este tipo de iluminación. Evidentemente, ¿quién gana por potencia comparando estos dos? Yugmuo. ¿Quién gana por precio? El Neewer. ¿Quién gana por prestaciones? El Neewer. ¿Quién gana por acabado de construcción? El Neewer. Calidad de luz. Los dos son muy buenos. Posiblemente, para shooterings de alta velocidad, el Neewer está más que demostrado que es uno de los mejores focos que podemos comprar calidad-precio. El Neewer, pues nos encontramos en este puntito de... esperamos que sea bueno. Entonces, esta es mi recomendación con respecto a estos focos. Sinceramente, creo que merecen mucho la pena. Y espero veros en el próximo unboxing. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!